Tranquilo mi amor ya, pare esos pingos, chino, zagalejo esos, pingoso, pecueco esos, tengamos de paciencia, más bien, sabes qué, llegamos a recorrar viejos tiempos. Y a mis amigas que vainan pa' aburría, hay que salvar la noche hasta que amanezca el día. Y allí lo vi, y me convencí, que me gustaba mucho y que sería para mí. Pero no baila, ¿qué voy a hacer? Salí en medio de la pista y le dije al DJ, 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 ponme un buen merengue. El soso ha vencido pa' disfrutar, que vi a ese chico y quiero bailar, y a punta de ese tum-tum no lo voy a comerla. El buen merengue, si no sabe bailar, lo va a enseñar. ¿Qué le pasó, mijo? ¿Qué le pasó? No veo, no veo, se me cayó en los lentes, no veo nada, mano, ya va. ¿Ya, mijo, se relajó? ¿Se tranquilizó? Sí, un poco. ¿Ya siente mejor? Mejor. Vamos a llamar a los muchachos, más bien, para grabar bien este asunto, porque en el último no me gustó mucho a mí, fue muy feo, mijo. ¿Sí? Sí, sí. ¡Eh! ¡Huerda de sinvergüenza, venga pa' acá! ¡Hombre! Ya viene, papito, tranquilo, no se me va a poner como otra vez, ¿no? Abuelo, disculpa. Abuela, disculpa también. Buena vibra, buena vibra. Disculpa, sí. Buena vibra. ¿Es usted nieto único o qué? ¡Ocholo, lo estoy llamando, mano! No, mía, ¿pero qué es? Esto no es discoteca, mamita. ¿No era que ibas? Yo pensaba que iba a hacer la cena cuando dijo que qué íbamos a comer. Pues, abuela, iba. Pero como ustedes no dijeron nada, yo simplemente me fui y me vestí. Usted simplemente me dijo, fuera, 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 fuera. Pues, me fui. ¿Qué onda, qué mierda? Montañera esta. Y nadie, nadie, nadie me despete aquí nada, ni a tú, ni a mí. ¿Ah? ¡Ocholo! De la consolación, vergajo, porras. Venga para acá, mano. Abuela, cálmese, ya llegué. Relájese, sí. Es que estaba haciendo algo súper importante. No lo dejan hacer a uno nada, chico. ¿Y ese quién es? Abuelo, permítame, le presento algo esplendoroso, único y conético. Pero ese abuelo ya llegó, mi chico. No, 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 abuelita. Abuelo. Le presento a mi novia, Maquén. Ay, mi abuelito, ¿qué me le pasó? Ay, perdón, mi abuelito. Ay, no, mucho más. Me voy a meter aquí, le vamos a sentarnos. Mi bebé consentido, ¿por qué no ha llegado? ¿Dónde está? Ay, sí, todo mío, mi niño. Abuelita, abuelita, miren. Eliezer, Eliezer. Que me abra la puerta, que monte sus huellas. Ay, ay, con huevo. Mi amor, mi amor. ¿Qué, mano? ¿Qué pasó? No íbamos a hablar de mi historia. No, 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 no. Eliezer. ¿Qué tal? Esto es un ejemplo. Ah, abuelita, esa música está demasiado chida. Eliezer. Abre que se escucha fuerte. Lo voy a poner aquí, acá. Mmm, si supieran. ¿Pieran qué? Bueno, paren aquí, paren todo, paren todo. Él es mi amigo. No creo. De seguro lo conocí en la cárcel. Viejo. Yo conozco a Marley. Bueno, pues si es tanto, perdón, perdón. Si es tanto, pues llámelo para creerle. Ah, ¿no me creen? Pues no. Ya mismo lo voy a llamar. Llámelo para ver si es verdad. Ey, mi amigo Eliezer, ¿cómo está todo? Ya creo que es palo. Te estoy llamando porque mi familia no me quiere creer que tú eres mi amigo. Ey, amigo mío. Abuelo Elber, ¿cómo estás tú? Tiempo sin verte, ¿vale? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Hermano, súper bien. El motivo de mi llamada es porque le quiero presentar a toda mi familia. Dos porras. Vengan, vengan. Hola, ¿cómo están ustedes, mi querida familia porras? Un saludo, un abrazo a cada uno. Saben, ustedes tienen un gran tipo, un gran abuelo, un gran ser humano. Así que espero que ahora que esté de vuelta lo disfruten un mundo, lo disfruten un montón. Porque realmente es un tipazo. Oh, gracias a ti, mi hermano, por tu humildad y sencillez. Yo le estaba diciendo a mi esposa y a toda mi familia, a los porras, que tú eres un gran cantante, compositor y director. Gracias a ti por recibir mi llamada. Pues me despido. No sin antes enviarle un abrazo a cada uno. Abuelo, quiero un montón. Cuídate mucho, por favor. Un abrazo para cada uno de Desmaracaibo. Lo quiero un montón. Se me cuidan, por favor. Chao, chao. Su amigo Elías. ¿Se los dije o no? ¿Y eso que ustedes no saben que yo conozco más artistas? Ah, yo siempre le creí. Yo también, abuelito, yo también le creí, claro que sí. Eres lo máximo, mi viejo. Bueno, ya, 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 ya. ¿Sí? Ahora vamos a seguir contando mi historia. ¡Ay, no, cállese! Esto, carnal, toca con solo mirar. Ya se cree un galán de superhombre. Ya, como renquido, renquido.